¿Qué pasa con el presidente de la República? Todo es factible y todo es válido. La renuncia de la Asamblea Nacional. No, la verdad es que no, busca lo para ver que no es verdad. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Te reto que lo busque, pues. Y finalmente, tiene que renunciar el Presidente de la República. Te reto que lo busque, pues. Te reto que lo busque, pues.